Estamos ahorita en la fase de elaborar el marco de la realidad o marco referencial. Se compone de dos partes, estamos analizando la realidad, los retos que nuestra diócesis de Aguascalientes, que están en zonas, porque parte de Jalisco, parte de Zacatecas, la misma ciudad es muy diversa, en el norte, en el oriente, en el sur. Entonces ahorita estamos analizando la realidad, qué retos, qué nos está pidiendo Dios a través de analizar toda la realidad de nuestra diócesis. Y luego vamos a iluminar esa realidad con la palabra de Dios y con el magisterio de la iglesia. Estamos por terminar el marco de la realidad y vamos a empezar en el mes de enero, si Dios quiere, el marco doctrinal. Es iluminar esa realidad a la luz de la palabra de Dios. Estamos enfermos de esto o tenemos estos retos, ahora Dios nos pide que hagamos esto otro. Lo que ya sabemos, o sea, no es como descubrir algo nuevo. Los retos, pues la violencia que se genera, sobre todo en las parroquias de Jalisco, en las parroquias de Zacatecas, la juventud, que es un reto que nos está ahorita como hablando muy fuerte, porque los jóvenes necesitan de Dios, quieren descubrir a Dios, pero nos hace falta los cómos, cómo acudir a ellos, cómo invitarles, cómo hacerles participar. La familia también, tenemos muchas familias ya de disfuncionales, las parroquias que son dormitorios porque nada más van a dormir las personas y durante todo el día no están. Entonces, estos retos son los que más nos están como ahorita interpelando. Las formas de concebir hoy la vida y las maneras de entender, no es que hayan penetrado en la familia tradicional. O sea, la familia tradicional se conserva, hay todavía esa como reigambre de nuestras familias. Pero la época, la época es un cambio de época y eso está trayendo todos estos retos de familias que ya no se casan por la iglesia, que a veces se casan al civil, las convivencias familiares ahora, pues ya sabemos, la abuelita, la que los cuida, los niños. O sea, todos estos retos, las parroquias de centro que se están avejentando, la paz empieza en el corazón de cada uno de nosotros. Yo creo que ustedes han visto cómo reaccionamos, por ejemplo, al conducir, no sé si a ustedes les ha tocado, con cualquier error reaccionamos, de una manera muy terrible, como con odio. Yo creo que lo que nos hace falta es pacificar nuestro corazón, nuestra propia vida, porque de ahí es de donde nace todo lo demás. El Papa nos habla que la paz se debe hacer artesanalmente, o sea, se debe construir día a día, y eso empieza en nuestra propia vida. Nos hace falta pacificarnos a nosotros mismos, o sea, reaccionar positivamente, no con violencia, no con odio, no con rencor. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar. ¡Gracias! ¡Gracias!